Yo elegí estudiar geomática y topografía, motivado por el campo de los drones y toda la tecnología que ello mueve. Esto nos permite trabajar a día de hoy con drones y con satélites un día y trabajar con topografía clásica. Otro, es muy interesante el poder realizar cambios tan bruscos de trabajo de un día para otro y que lo pueda hacer solo una persona. Todo ocurre en un lugar y los ingenieros en geomática y topografía nos encargamos de determinar la posición exacta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Elaboramos mapas precisos que son la clave para las tecnologías basadas en la ubicación que nos hacen la vida más eficiente. La geomática ayuda a mitigar los riesgos de desastre natural y lo que hace es reducir la respuesta si llegan a ocurrir. Mi función es como ingeniero de navegación por satélite, son la participación activa en los proyectos europeos de Galileo y EGNOS y entre las funciones que desarrollo destacaría el análisis de requisitos, el desarrollo de algoritmos mediante el prototipado y la experimentación, verificación y validación de componentes finales y el mantenimiento de estos sistemas durante su fase operacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!